Con el objetivo de solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador, revise el caso del preso político Eugenio Bustos Navarro, privado de la libertad de 13 mayo de 2021, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo mantienen un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con la instalación de una carpa colocada desde el pasado 8 de abril de 2023, a un costado de la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es como quienes integran esta lucha dan continuidad a su causa, y se suma al plantón que se tenía levantado en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que duró más de un año, instalados en Plaza Regina Martínez, en dicha región del país. Desde el 20 de febrero del 2023 es que instalamos ese plantón en la exigencia de libertad a nuestro compañero Eugenio Bustos Navarro. Él fue preso por motivos políticos el 3 de mayo de 2021, y que a esta demanda, a esta exigencia de libertad inmediata incondicional, le antecede la exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Las inconformes señalaron que solicitan al presidente López Obrador que retome el caso de Iugenio Bustos Navarro, para dar cuenta de las inconsistencias que hay sobre el tema. Ahora estamos solicitando al jefe del Ejecutivo Federal a que retome este caso, que revise, que se revise el expediente de nuestro compañero, porque ahí se va a encontrar las irregularidades que existen en este caso. Hay muchas contradicciones, muchas inconsistencias, y que nosotros vemos que si se analiza bien, pues se va a encontrar esas inconsistencias, y claro, se va a demostrar, o se ha demostrado, la inocencia de nuestro compañero. Finalmente, señalaron que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado con ellos para entablar alguna mesa de diálogo, por lo que insisten en el llamado para solicitar al presidente a retomar el caso, y dar cuenta de las inconsistencias que hay sobre este tema, y puedan hacer justicia para su compañero, que actualmente continúa como preso político en un penal de Coatzacoalcos, Veracruz. Reparto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.